¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez Como ven, estamos de vuelta con un nuevo vídeo de golf Hoy estamos aquí con Fargan En el increíble mapa de... El deslizador de las nieves Así es como se llama, me lo acabo de inventar en realidad Atentro, vete al deslizador Willy, vas a flipar ¡Hoyo en uno! Me cago en su vida No me lo creo Así que chicos, espero que sigáis apoyando muchísimo esa serie Bueno, lo seguiremos trayendo con mucha frecuencia Así que vamos a ir a Fargan más No, no, dale, dale Te estoy esperando aquí Te voy a meter un meneo, Fargan, que te voy a mandar ¿Tú crees? Inténtalo, a ver ¡Hoyo en dos! ¡Hoyo en dos! Y se lo hacen dos Es que parecía que era todo cuesta abajo, pero no, eh Es que vemos que este mapa ya... Que buena, Fargan ¡Hola Willy! Aquí estoy otra vez Este mapa ya... Como que vemos que engaña ¿Qué? Toma Willy, te vas que te he pegado un empujotito ¿Voy a dar más fuerte todavía? ¡No! ¡Oh! ¡Yo estoy aquí Willy! ¡Pum! ¡Eh! ¿Qué me acaba de pasar? Es el misterio del hielo Willy Vale, voy a hacerlo seguro Y... ¡Entramos al hoyo! Pues no, no he entrado, me cago en todo, tío ¡En cinco! Voy a hacerlo en plan... ¡Ah! ¡Cinco! ¡Ahí, perfecto! ¡Muy bien, eh! Tío, qué suerte Me has empujado dos veces y me has sacado... O sea, me has reventado Te he reventado, te he roto, te he roto los esquemas Willy Tú que te gusta mucho hacer esquemas, pues te los he roto Toma ¡Toma esquema! ¡Para adentro! ¡No! ¡Vaya! Disparo más ¡Ocho, tío! Parece que me hayan metido de más, ¿no? No, no No, no Las que has hecho Ni más, ni menos ¡Ah! Lo he pillado Vale Perfecto Tú verás, Willy, lo que haces No, no, no No, no Tú verás, yo lo he tirado Vale, pues nada Tú verás lo que haces Perfecto Que retarde Mierda, me he quedado corto No me lo creo Lo ha escupido ¡Uh! ¡Lo ha escupido el hoyo! ¡Hoyo! ¡En cuatro! ¡En cuatro! ¡En cuatro! ¡Vamos! ¡Ay, Jesús! Menos mal que me ha escupido el otro hoyo, eh También te digo Uy, aquí esto está muy cerca, ¿no? ¡Vamos! Ah, no, está lejos Ah, vale, vale Hay que hacer un cóndor, eh Y se ha colado, tú No sabes ni cómo Bueno, pues porque es bastante grande, la verdad Es el hoyo ¡Vamos! Sí, pero es que a mí me dan la pared La pared de la mortífera Ahí tienes ¡Uy! ¡Qué pena, Fargan! ¡Jajaja! Me cago en todo lo que se me da Ahí está, más fuerte ¡Qué buen! ¡Uy! ¡No sabes ni cómo te has colado, Willy! Ahí está ¡Uy! ¡No! ¡No sabes ni cómo te has colado ahí! Ahí está ¡Mucha fuerza! ¡Oh! ¡Para abajo! Menos mal Menos mal, por Dios Por fin En ocho, eh Ocho al final, eh Uy, casi lo fallas Casi me escupe el hoyo, eh Casi me escupe, la verdad Uy A ver Esto es muy de GTA, eh A la casa del vecino, tú Esto es muy de GTA Perfecto Vamos, muy bien ¡Ole! Y se lo hace, tío Empújame, empújame No Venga, vamos, fuera ¡Eh, dentro! Pero qué fuerza Hay, hay agua, ¿no? Vas rapidísimo, tío Oye, en cuatro, ¿tú? En cuatro Vale Muy bien, Willy, muy bien Vamos a ir muy bien ¡Uy! El primero que lleve, más salga tiene ventaja ¡Buena! ¡Uy! ¡Madre mía! Iba con el hacha detrás tuya Digo, veas que hachazo se va a llevar ¡Toma! ¡Oyo en uno! Lo ha hackeado, ¿no? Sí, por los huevos Lo ha hackeado Cómo me copia el saldunguero este El salandonga, tú ¡Ole! ¡Qué buena, Fargan! Buenísima, tío He visto cosas buenas, tío Y luego estaba esto Tiene la suerte de quedarse ahí El ratónpolis, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡RATÓN POLIS! No me lo puedo creer lo que me está pasando, eh, Willy Te lo digo fuera de coña, ya, eh Despacito ¡HOYO! ALUCINO Y se cae, eh 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 En el hoyo No me lo que da No me puedo creer lo que me acabas de hacer No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer lo que me ha dado la duda, eh ¡Uff! ¡Uff! ¡Esta versión en cestas, Fargan! ¡Aaah! 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 ¡Eee! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Si es enorme el agujero! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! De verdad, estás quedando el mejor vídeo de todos, eh Siga así ¡No pares! ¡Ojo! ¡No! Hay que darle muy despacito, eh ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí el ratón! ¡Ya está aquí! ¡Que te quite de en medio, Willy! Ahí, ahí te has quedado perfecto Y me voy para abajo ¡Me cago! ¿Qué? ¡No, tío! ¡Tío! ¡Odio el hielo! Me cago en todo, tío ¡Pobre ese lado! ¡Aparta! ¡Aparta de mi camino, eh! ¡Vamos! Otro golpecito ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Para adentro! ¡Odio! ¡En diez! Y se hacen nueve, tío ¡Oye! ¡Espera, tío! Que todavía tiene la suerte que rebota en ocho paredes tú ocho rebotes ¡Uy! Mira que champiñón más agresivo ahí al fondo, eh Muy agresivo, eh, Willy ¿Qué? ¡Eso salió! O yo en tres Yo en dos, creo Uy, uy, uy A ver... ¿Ha salido bien a la rata? Que va, para nada, tío Fatal, que asco, que mal, tío Buah, 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 buah Aquí se me puede liar, se me puede liar, se me puede liar Que se te puede liar, tío Vale, vale, vale Distancias largas Buah, es que no se calcula nada, eh Con este blanco En cuatro En cuatro Mmm, qué lástima En seis Voy recortando, voy recortando Me gusta, me gusta Ahí, perfecto Vamos recortando No, 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 se me está liando Se te está liando Vale, Willy, tranquilo Voy a hacerlo tranquilo, despacito, como yo sé, de crack Oye, cinco Ocho Ocho llevas, eh Y nueve, ¿no? Ahora Nueve Cuatro más, tío Se te lía, eh Se te lía en los últimos Willy, no te quiero decir nada Gracias ¡No! 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 Qué mal hecho está esto tío Vamos Willy Toma Toma Haciendo la aposta Toma Sabroso 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 No 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 bien 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 Esto puede significar lo acabo de hacer puede significar Fargan Lo has hecho muy bien eh Willy Se me va Se me va se me va se me va Voy bien voy bien voy bien vale 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 Va en el borde No La ha metido ya Hoy en uno Fargan La ha metido hoy en uno tío en serio No lo sé la verdad si hoy en uno o hoy en dos pero Ah no hoy en dos hoy en dos Yo voy hoy en tres de momento Oye te voy a rematar ahí al fondo y Si alguien se fuera Te cago en todo que suerte Realmente lo has hecho mejor de lo que esperaba eh la verdad Si si Pero me ha costado dos disparos ahí que me han costado eh Me han costado la victoria Willy te quieres quitar de ahí en medio por dios te lo pido No Que acaba de ocurrirme No veo nada Vale genial No veo nada eh Vale estás hablando de un golpe de suerte no Tu ves algo No Y le sale bien al ratón Que me va a salir bien si no veo nada Si es que no veo ni donde estoy Bueno 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 que no veo Willy que tengo una pared Bueno que me ha ganado por la Me ha ganado porque no veo nada Fargan yo tampoco veo nada pero me he acordado De donde estaba eh la caja Caja he hecho caja, barril, hoyo No veo, no veo, no veo barril tío Un poco más a la derecha por favor Y más despacio eh también te digo Ahí está Uy más despacio te he dicho Fargan Un poquito más a la derecha Y más despacio eh Mucho más despacio tío Pero es el barril, el barril es estampa No, no hay que tocar el barril, es caja Caja, caja, platillo, bumbo, platillo, caja Ahí está, doble, doble Y para abajo No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Has tenido una suerte Vale a ver eh hazte ahí, ahí está Eh para abajo Y hombre No puede ser A tomar por saco Que rabia tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que mal, que mal tío Lo has tenido eh Fargan ahí Lo he tenido eh, lo he tenido Pero la voy a tener ahora Willy No sé de que estás hablando Y me caigo Y se queda ahí, ¿no? Y se queda ahí eh eh Ah no, no te puedes quedar ahí, vaya Estima de verdad Eh pero yo me salgo siempre, no sé Eh 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 ¿Qué has hecho Willy aquí? ¿Qué has hecho de verdad? ¿Estás hackeando el juego o qué has hecho? Estás hackeándolo tío ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de verdad? ¿Qué has hecho de verdad? ¿Qué has hecho de verdad? Ojo, ojo, ojo Si la metes, ojo con el espectro Uy Que no, no sabía que era para otro lado tú Jajajaja Uy, casi lo saco No sabía que era para otro lado Y yo saltando Saltando por el hielo tú Jajaja Uy AAAAAAAH Jajaja Parate por favor que no te de la piedra Esa otra vez Parate por favor empuja Fargan Que me de la piedra por favor No me lo estoy creyendo FARGAN SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Me has llevado a Victoria ¿Qué dices? Me has dejado pasar la rueda esa ¿Qué dices? No me lo creo, tío No me lo creo, no puede ser No puede ser que tengas esa suerte Es que te golpeo Y encima mira donde vuelvo Ahora otra vez Fargan, de verdad, hay días y días Hoy no es tu día, es mi día ¿Sabes? No, 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 es que te he golpeado Y me dices que te he pelado Me voy a comprar la lotería Oh, qué buena Vete, 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 porque de verdad Te va a tocar, Willy, te va a tocar Como me has tocado tú a mí las pelotas Te va a tocar la lotería, fíjate Y me voy, y me salgo tú, espérate Y me doy a la hora y me cuenta Ah, sí, yo también, me he dado a la hora 79, qué maliza Casi por 30 Casi por 30 Madre mía, tú Esperamos que os haya encantado Dejar un buen like Y nos vemos en la próxima Y adiós Chao